Música El evento le hemos hecho una ingeniería Hemos trabajado durante muchos meses Para hacer realmente un evento De categoría internacional Y la puerta en escena que invitamos A todo el público a ver Va a ser realmente impresionante Seguimos en Espacio Riesgo los 3 días Que como decimos nosotros son los más Alucinantes del año El 26, 27 y 28 De mayo Y lo más interesante que tiene todo esto Es que bueno, el evento estamos Ocupando prácticamente Todo espacio Riesgo Son más de 20 mil cuadrados De mañerías como decimos nosotros Y bueno, estamos Preparando un montón de sorpresas Vamos a tener un montón de Empresas involucradas Haciendo realmente lo que A todos nosotros nos gusta como yo no Y vamos a tener Un gran espacio tremendo para celebrar La Star Wars Experience En Chile, que es la Star Wars Experience Es un espacio de más de 450 metros cuadrados Dedicado 100% a Star Wars Y este gran espacio Vamos a hacer una gran novia Que es el gran museo colaborativo de fans A partir de este momento Los fanáticos de Star Wars Los invitamos a que se vayan a la página De cómicronchire.com En la página de celebración De los 40 años de Star Wars Puedan aportar a un gran museo colaborativo En el cual nos invitamos a todos A poner esos elementos Que han tenido guardados En sus closetes escondidos Que solamente es el tesoro Los invitamos a que los expongamos juntos Y los presentemos A los grandes visitantes Que vamos a tener en la cómicron Estamos buscando a la doble de Eleven Dentro del campeonato de Cosplay Así que Todos los que quieran Caracterizarse como Eleven Los invitamos a que vayan a hablar conmigo Y participen Ella misma va a estar bien Tiene la que ganó Y por otro lado También vamos a estar Buscando Otros Otros cosplayers De la serie de Marvel De Netflix Y también Algo muy interesante Que junto a Netflix Estamos tratando de batir El récord De la mayor cantidad De X-Levents Que se junten en un evento Así que Estamos invitando A los World Guinness World Record Guinness Que estén particionando En la cómicron Para que certifiquemos Así que Todo el que quiera ir Va a sumar Y se va a hallar Unos regalitos de Netflix Para que sumamos Y juntemos A la mayor cantidad De X-Levents Uno de nuestros Uno de nuestros aliados Con el cual Siempre contamos Y que se ha faltado Con nosotros Durante ya Cuatro años ya Es Movistar Y nuevamente Estamos anunciando La participación De Movistar Nuevamente Con nada más Y nada menos Que el 30% Al fondo En la entrada Están todos invitados A Comic Con Este año Vamos a estar Con toda la magia De Disney Y entregando A todos los niños Y a adultos también Trap ¿Yない? Trap Lmostro Trap Trap Quero Quero Trap